hola buen día cómo están hoy día voy a lanzarme a hacer la sopa de maní estos son los ingredientes que voy a usar una cebolla una un tomate una zanahoria tres dientes de ajo un poco donde pimentón una rama de apio un poco de perejil y cilantro que me encanta y además vamos a usar el maní que ya está remojado desde anoche entonces voy a botar esta agua lo voy a licuar y luego lo vamos a cocinar ok vamos a seguir en un segundo bueno ahora sí mucha gente pela el ajo de una manera o de otra a mí me gusta pelarla así que es más fácil para mí no sé cómo será para ti y mis uñas no están bien y ya voy a atender a mi gato que me está volviendo loca bueno el gato ya se cayó ahora sí vamos a picar la cebolla se resbala esto y bueno la picamos vamos a poner la cebolla cosa que queden larguitos esto es lo que voy a tostar esto es lo que voy a licuar y una belleza no y aquí está en una cucharilla de aceite vamos a tostar la cebollita ok bueno ahora sí mi cebollita ya está doradita así y esto pasa la sopita se acuerdan que ayer ya hice la sopa no ve entonces y aquí está la sopa que vamos a poner de nuevo a hervir ¿se acuerdan que ayer ya tenía el caldo de el caldo de la carne que hice que hice el charque entonces a ese caldo le vamos a poner la cebolla y luego ya tengo mi maní entonces lo que vamos a hacer aquí está mi licuadora lista y vamos a poner el maní yo ya he cambiado el agua luego vamos a poner el apio los ajos el pimentón la zanahoria y el tomate bien eso es ahora vamos a ponerle comino un poquito digamos una cucharilla luego un poquito de pimienta blanca y lo más importante palillo o turmeric para darle ese bonito color amarillo y obviamente sal y aquí va empieza el alboroto la zanahoria y el palillo le va dando el color amarillo entonces si falta el color le aumentas un poco de palillo esto es muy bueno además es desinflamante ahí voy a parar el ruido esto es desinflamante natural o sea que si tienes artritis o algo por el estilo como yo que siempre despierto con el dolor de manos y pies esto es una ayuda tremenda para desinflamar los músculos nervios huesos que se yo todo lo que te te duele y vamos a seguir con la licuada bueno ahora que ya está licuadísimo nuestras abuelas tenían los patanes donde molían a mano y con piedra pero aquí no nos podemos dar ese lujo así que vamos a vaciar lentamente antes de hacer un despelote listo todo el contenido le tiene que estar bien 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 licuado porque si no los granitos de la que quedan del maní pueden hacer que uno se atore la comida boliviana no es como para hacer comida rápida hasta contar uno hierve y sirves el maní acá tiene que estar bien cocido mi mamá generalmente lo hacía cocer dos horas o más pero vamos a ver cuánto tarda esto no te olvides que tienes que estar vigilando la olla si es posible quedarte a su lado porque porque el maní se hace como ven empieza a hacer espuma y se levanta y puede rebalsar de la olla ya me ha pasado ya he arruinado varias ollas y obviamente he arruinado también mi cocina entonces uno aprende uno aprende como dicen uno aprende matando así que no dejes tu olla solita y mantente moviendo constantemente y si es que empieza a elevar demasiado la espuma lo que tienes que hacer es bajar la intensidad del fuego para que vaya cocinando a fuego lento ok nos vemos en una hora o más mientras tanto yo me voy a divertir con el cilantro y el perejil que hay que picar muy finito para adornar el plato y para darle ese delicioso aroma y sabor a las hierbas frescas no es lo mismo ponerle a espolvorear de algún frasquitos de hierba seca no es lo mismo esto tiene un aroma delicioso que realmente te invita a comer entonces vamos a picar suavecito despacito y así es como tiene que quedarte tanto el perejil como el cilantro bien finito y ve a mi a mi me hubieran dicho mi suegra me hubiera dicho estas son alas de mosca jejeje porque ella si picaba hay personas que pican contra el dedo y como que de esta manera agarran la hierbita y luego pican así y lo pican tan finito que admira pero yo no yo tengo terror porque muchas veces me he cortado el dedo he hecho barbaridades hay personas que se ponen incluso un gorrito al dedo pero no prefiero yo usar la maderita que es más más seguro para mis deditos tengo que ponerle a la sopa papa y además el macarón que eso ya va casi al final cierto entonces seguimos vigilando nuestra olla esperando que no rebalse a esto me refiero cuando hablo de que no hay que dejar la sopa de maní solita se pone celosa y rebalsa no te olvides bajas el fuego y mueves un poco para que baje la espuma listo hemos bajado casi el mínimo para que no rebalse y sin embargo está levantándose otra vez no dejes tu sopa de maní solita hay personas que le ponen un poquito de ají amarillo también a la sopa para darle un gustito pero yo no puedo porque aquí tengo niños y pues los niños no comen nada picante en este momento ya ha bajado la espuma entonces le he puesto un poco de cilantro para darle más sabor a la sopa y seguimos algo que mi mami me decía siempre era que no tape jamás la sopa de maní porque se puede rebalzar y puede ocurrir un despelote así que no le pongas tapa hay personas que seguramente me van a decir no hay que ponerle la tapa para que hierva más rápido para que cocine mejor pero yo prefiero dejarlo así y así puedo controlar más fácilmente cómo está yendo la sopa falta todavía bueno luego de una hora y pico de estar hirviendo ya le he puesto los fideos o los macarrones y las arvejitas para que le den ese toque de color esto se sirve con papita frita delgadita encima y el perejil ¿no? entonces esto ya está casi listo les voy a mostrar después el platito servido no se olviden que lleva papa papas enteras cocinadas también y papa frita encima ok